El día lunes, cuando finalice esta etapa de aislamiento, no es que volvamos a la vida normal y habitual, nada de eso. Cuidar lo que hasta aquí se ha logrado es fundamental día tras día, por lo cual habrá algunos pequeños cambios, algunas actividades que podrán retomarse con los recaudos legales correspondientes en lo que hace al resguardo de la salud y a los protocolos que debe cumplir cada una de esas actividades. No vuelven las clases en forma presencial, esto es clave, se va a seguir desde el Ministerio de Educación teniendo hincapié y la vinculación a través de las plataformas, siguiendo a partir de allí en la mejor enseñanza posible con los métodos que hoy la tecnología nos permite, es un desafío para todos, es un desafío para los niños. Muchas veces hemos agradecido en estas comunicaciones a quienes están haciendo un esfuerzo importante, quizás hoy tengamos que hacer uno a ellos, a los chicos, que están en casa, les está resultando duro, les está resultando difícil, pero lo que están haciendo es muy valioso. Por eso el agradecimiento hoy al esfuerzo hecho por cada uno de nuestros niños, de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes en la provincia de Santa Fe. Lo que hemos hecho hasta aquí es importante, claro que es importante, porque nos permite ganar tiempo. Lo que se decía que iba a haber un pico en el mes de abril ya se está planteando para mayo, eso es lo que nos está permitiendo organizarnos de la mejor manera. No hay que descuidarse en absoluto, ustedes lo ven, ustedes ven perfectamente lo que pasa en otros lugares del mundo. No nos creamos la que muchas veces el exitismo argentino lleva a creer que no nos va a pasar, a nosotros la vamos a hacer distinto, nosotros vamos a saber sobrellevar de otra manera, le vamos a encontrar la vuelta, no. La mejor forma de enfrentar esto es que nos organicemos, que seamos disciplinados, que cumplamos con el aislamiento, que resguardemos el lavado y la higiene, el agua y el jabón, que mantengamos el distanciamiento, nuestros dedos no deben tocar a nadie y que no compartamos el mate. Es una batalla dura, organizados, juntos, unidos, colaborando, lo vamos a hacer de la mejor forma. Nos ha permitido adelantar la campaña de vacunación antigripal que marcha muy bien en toda la provincia. Nos está permitiendo tener los dos centros, el de Rosario en el Semar, aquí en Santa Fe, para realizar el mayor número de análisis necesarios para saber cómo está evolucionando el nivel de contagio y el nivel de positivos.